El primer objetivo de este programa es intentar sacar un odio en la litra. Es como un sueño que se me senté y estoy muy contenta. ¿Es la única competencia que tenés o no haces eso? Tengo muchas en nuestra red, como por ejemplo, hace dos mil millones que tengo de 50 maneras en algunas costas y hasta ahora son de 9,5,5,5. Bueno, contanos esta medalla, ¿qué disciplina es y en qué categoría? Es de notación, categoría 5,5. ¿Alguien que se le quiera dedicar la medalla? Y a todos los colombianos que me están viendo conocidos. ¿Qué te generó la verdad de llegar en el tercer puesto? ¿No pudo ser el primero en ese uno, pero fue el tercero, que no es nada malo? Es mi primera vez en el club en una semana y estaba muy contenta por eso porque nunca se había podido llegar a la diversidad nacional. Y ahora fue el tercero.